Ese barco velero cargado de sueldos cruzó la bahía Me dejó aquella tarde gritando el panuelo sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda bruna Se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena Olvidaste que aquí un gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste metiendo con este plata cantando y cantando En mi agua bella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo con londrina del aire te estaba esperando Te llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años En mi agua bella tarde el oro de azahar Ese barco velero cargado de sueldos cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido clavada en la mía Marinero de luces de sol y de sombra de sal y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el vidrio Olvidaste que aquí un gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste metiendo con este plata cantando y cantando En mi agua bella tarde el aroma del mar Olvidaste que aquí un gaviota de luna te estaba esperando Te llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años En mi agua bella tarde el oro de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.